Bueno, me toca grabar el audio de nuevo porque puse para que grabe el sonido de la computadora en vez del micrófono. ¡Me quiero morir! Ahora sí, gente. Ya llegó el momento de hablar sobre esta característica que Mojang viene arrastrando hace un par de años. Ese ítem que, al igual que otros ítems, viene a solucionar un problema muy crítico para el jugador promedio de Minecraft. El inventario y su cada vez más limitado espacio. Pero antes, ando desarrollando un juego que tiene cuenta de YouTube y X. Te dejo los enlaces en la descripción y te invito a que le pegues un vistazo. En una de esas te gusta lo que ves y te esperas a que salga la beta de este año. Haré lo posible. Sin más que decir, ¡regresamos! No, 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 ese no es el juego. Ese no es el juego. Ahora sí, fue hasta hace un mes atrás que la cuenta oficial de Minecraft en YouTube publicó un video titulado El regreso de una función en desarrollo. Con la textura de un ítem censurado, los que no estuvieron en la Minecraft Live del 2020 no tendrán ni idea a qué se refiere ese video, así que no tienen derecho a hablar. Pero la gente como yo, los Hall de Internet, aquellos que vivimos en carne y hueso, ese directo tan esperanzador e ilusionador, sabemos perfectamente de qué deuda están hablando. Digo deuda porque esta función lleva en desarrollo hace más de 3 años y todo lo que pasó con la bándola es un misterio que hay que analizar. Entonces, vamos a ponernos el saco e investigar el historial del futuro nuevo ítem que busca solucionar, nuevamente, la problemática del inventario para nuestro jugador. Tenemos cuatro fechas importantes para este ítem. Dentro del año 2020, el 3 de octubre anunciarían la Caves & Cliffs Update junto a la bundle en la Minecraft Live, dando un primer vistazo de cómo se vería y su curioso inventario que debemos admitir era muy anticuado. En el año 2021, el 16 de octubre, Ulraf, que es un diseñador de gameplay dentro de Mojang, daría a conocer que la bundle no formaría parte de la Caves & Cliffs Update. El 17 de noviembre se anunciaría que las bundles serían parte de la The Wild Update, cosa que hoy en día sabemos que no fue así. Y la fecha más reciente, dentro del año 2024, el 29 de junio, se dio a conocer por un video de Minecraft oficial que las bundles volverían en forma de beta o preview. Por las fechas, vemos que el desarrollo tuvo muchísimas complicaciones al momento de añadir la bundle, pero esperen, porque viendo la lista de cambios que le hicieron a este ítem conforme pasaban las snapshots, se torna algo medio... raro. En la snapshot 20W45A añaden la bundle, con la misma textura que se mostró en el directo del 2020. Una snapshot después, es decir, en la 20W46A, le cambia la textura a la que tenemos hoy en día. Luego, en la 21W19A, las bundles solo se podrían obtener con comandos. Esto significaba ya no poder encontrar este ítem en el inventario del creativo. Obligatoriamente debíamos escribir el comando barra gbplayer minecraft2.bundle. En la experimental snapshot 1 de la 1.18, las bundles vuelven al inventario del creativo. Pero, nuevamente, en la snapshot 21W37A, las bundles otra vez solo son accesibles mediante comandos. Por último, en la 22W42A, que era la 1.19.3, conocida como la experimental bundles, las bundles pasarían a formar parte de su propio datapack. De esta forma, el jugador decide si quiere implementar la característica de los sacos o no al juego. Motion. ¿Qué carajos? Podemos ver lo incómodos que estaban con esta característica. Implementar este solo ítem al juego fue un dolor de cabeza, pero hay algo que me intrigó mucho. En la snapshot 21W05A, cuando el jugador recibe por primera vez un saco en el inventario, este mismo recibe un pequeño tutorial. Según la wiki. Decidí investigar sobre esto en el canal de YouTube Sleezed Lime, que es el de un desarrollador de Motion. En el video de dicha snapshot, en el minuto 729, se ve un pequeño cartel arriba que dice cómo debes usar el saco. Hay ahora un nuevo tutorial, la primera vez que usas un bundle. Así que, para que se den una idea, los desarrolladores estaban preocupados sobre cómo manejarían este ítem a aquellos jugadores nuevos. Si lo veían complicado, muy abstracto, lo que sea. Pues, es fácil para nosotros enterarnos de cómo funcionan con simplemente leer la página de Minecraft. Pero hay otros que solo juegan y experimentan las nuevas funciones, tardando hasta semanas en entender para qué sirven. En este caso, la bundle, o el saco en español, es un ítem que se craftea con 6 cueros de conejo y 2 hilos. Tal y como se muestra en el video, que tiene la función de almacenar distintos ítems estaqueables de tu inventario, llegando a un límite de 64 ítems. Hay excepciones, como las perlas de Ender o las herramientas. Ítems no estaqueables ocuparán toda la bolsa. Como se ve en el video, hay situaciones incluso en donde llega a ocupar medio stack como máximo, pero la verdad que no me doy cuenta cómo. Ya explicada la historia y la función del saco, toca contar sobre la problemática que busca solucionar. El famosísimo problema del inventario. Es obvio que, con cada actualización, se agregan más bloques e ítems. Y el problema aquí no es cuántos bloques o ítems se implementan, sino qué tan temprano se pueden obtener. Porque me importa muy poco si el juego tiene mil bloques. Si solo puedo obtener 10 bloques en el principio, no está nada mal, y el inventario no se me llena tan rápido. Lamentablemente, este no es el caso, ya que las nuevas características invaden por todas partes. Agregaron nuevos bloques e ítems a las cuevas, montañas, a las estructuras, a las dimensiones... Ya quisieras tener un end actualizado, xdddddd... A lo que voy es que... El nuevo contenido daña cada vez más a nuestro inventario. Ojo, porque esto no es solo error de lo que agrega Motion al juego. También es error nuestro por demandar cada vez más contenido. Me encanta porque la gente pide nuevos enemigos, nuevo loot, nuevas armas y armaduras, nuevos biomas... Y aún así se siguen quejando de lo rápido que se llena el inventario. Es un constante ciclo donde discutimos a Motion para que agreguen esto. Agregan lo que creemos... Y luego tratan de optimizar el espacio de nuestro inventario para volver a repetir el ciclo y darle espacio al futuro contenido. Y si tenemos en cuenta que cada vez agregan más accesorios de vanidad, como serían por ejemplo las Smiting Templates... O los diseños de Banner... La saturación del inventario sería exponencial con cada actualización. Entonces, ¿se acabó? ¿Estamos condenados a vivir atados a barcos con cofres? ¿Usaré un millón de Shulker Box al igual que el Rich MC? ¿Hay una solución? Sí, hay una solución y esa es la Bundle. Y antes de que me tiren con ladrillos, dejen que me explique. Mojang es consciente de que el inventario se nos está quedando cada vez más corto. Han implementado características que nos ayudan a ampliar nuestro almacenamiento, como las Shulker Box, el Ender Chess... Los barcos con cofres son otra opción, incluso el burrito que tiene el cofre en su espalda. Es más, en la Trick y Trial Subdate agregaron cofres vacíos a la estructura para que puedas guardar tus cosas... Pero todo el mundo pensó que era un bug, por lo que quedó muy mal visto. Sin embargo, siento que el saco puede solucionar este gran problema. No al igual que las Shulker Box, pero sí más rápido. Si tenemos en cuenta los pasos que se deben seguir para obtener un Ender Chest o un Shulker Box, veremos que es muy complicado. Para uno te tienes que ir al Nether, y para el otro te tienes que pasar el juego. Pero con el saco esto no sucede, ya que solo requieres matar unos conejos, obtener hilo y listo. Por más que no sea la mejor opción para almacenar ítems, es una muy buena solución al problema del inventario. Es barato, rápido de obtener, pero por sobre todas las cosas, se siente vanila. Yo no sé cómo hicieron otros youtubers para tener un video de más de 8 minutos hablando sobre este tema. Podría terminar el video aquí nomás. Ya expliqué todo lo que quería explicar y no veo motivo aparente para darle más vueltas al laberinto. Sin embargo... Es increíble, por lo menos para mí. La cantidad de gente que está feliz con el regreso del saco. No digo que no haya gente molesta o desilusionada, pero me gusta enfocarme en lo positivo del juego. Me alegra que a la gente le alegre lo que me alegra a mí. Espero que este video les haya servido para entender la importancia de esta nueva característica Minecraft. Pronto recibiremos noticias actualizadas sobre este ítem, y se teoriza que la próxima actualización puede ser la de la End Update. Ya que Mojang habló mucho sobre cosas relacionadas al End estos últimos días. Si llega a pasar eso, mi video anterior queda inútil. X mayúscula, D mayúscula. Recuerda suscribirte y activar la campanita, porque gente, yo sé quién se suscribe a mi canal. Los puedo ver a todos. Nos vemos pronto, y recuerden de pasar por mis cuentas de desarrollador para saber más de mi juego The Seven Elemental Bases. Ok, los quiero. Bye, bye.